Coméntanos acerca sobre la actividad del día de hoy. Ya, esta actividad está en el marco de un proyecto de investigación que venimos realizando en la Universidad Nacional de Trujillo con dos universidades de Bélgica, que son la Universidad Luaina y la Universidad de Hasse. Este proyecto nace a partir de un proyecto, como sabemos todos, desde el 2017 hasta hoy en día. El propósito de toda esta actividad es realmente estar trabajando con la comunidad de Chaparrí para ver cómo, en uno de los objetivos del proyecto, que permite contribuir al desarrollo. Y esta actividad justamente tiene que ver con ello, porque se habla de tres proyectos de emprendimiento donde son los actores directos de la comunidad. Cinco proyectos que está descentralizado y demostrando cómo debe de trabajarse en una comunidad como esta, que tiene más de 35, 37... 34.412... No, ¿cuántos caseríos? 40 caseríos. 40 caseríos en el que en realidad siempre ha estado concentrado en un centro y que ahora se ha descentralizado, como es, por ejemplo, la actividad de hoy, que se está haciendo en uno de los caseríos, que en realidad se llama Los Algarrobos, donde uno de los emprendedores ha logrado ganar uno de los proyectos, ¿no? Y en ese contexto la universidad, dentro de su misión, que viene y busca, es aportar con los saberes para que puedan de esa manera demostrarse cómo la academia permite y va objetivamente aportando en las necesidades que tiene nuestra sociedad en pleno. Como ejemplo lo tenemos, este ámbito de investigación que tenemos, que es Chaparrí, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos, el financiamiento que se le dará a cada proyecto ganador? Ya, este proyecto, tenemos cinco proyectos, ¿sí? Un proyecto tiene que ver con lo que es biogás, proyecto de biogás, con proyecto que tiene que ver con aves, proyecto que tiene que ver con la parte cultural, que es una ruta rupestre, proyecto que tiene que ver con lo que es maracuyá, el aprovechamiento de la maracuyá y frutales, ¿no? Silvestres tradicionales de esta zona que van a trabajar, ¿qué más me preguntan? Reforestación de frutales, ¿no? Sobre financiamiento, estamos, sí, el proyecto tiene, entre sus objetivos presupuestales, definido el apoyo para estos emprendimientos, que está alrededor de 77 mil soles, ¿sí? Entre los cinco proyectos, cada uno dividido, hay proyectos comunitarios, que es uno de ellos, y cuatro familiares, a la par de la contrapartida, que también la comunidad está aportando en todo este proyecto, aproximadamente estamos hablando entre un 30 y un 35% es el aporte de cada proyecto, que se viene desarrollando. ¿Cómo fueron seleccionados, no? ¿Cuál fue el proceso de, por lo que me comentaron, fue mediante un concurso? Por supuesto, la selección para que este proyecto, estos ganadores estén hoy en día, pues recibiendo y demostrando lo que puede hacer una comunidad, se ha dado en función a la presentación de 40 proyectos que se han presentado, para eso se ha tenido un equipo preparado por un experto en formulación de proyectos, con la doctoranda que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Ellos han asistido muy de la mano a estos cuatro, a estos 40 representantes que han presentado su proyecto, y ese proyecto ha salido, ha entrado a un proceso de evaluación por un equipo también de gente que tiene mucha expertise en cuanto a lo que es evaluar proyectos de emprendimientos, ¿no? Que son, han sido nacionales, internacionales, y ellos, pues ahora tenemos por ellos cinco proyectos que en realidad, pues, como ellos saben y lo conocen, está en función a ciertos criterios que se han considerado, pero que son pertinentes ante sus necesidades que tienen. ¿Cómo será el desarrollo, la ejecución de cada uno de ellos? ¿Ustedes brindarán el acompañamiento necesario? Bien, en cuanto al seguimiento y acompañamiento que vamos a hacer, sí hay todo un equipo organizado, lo va a liderar la doctoranda que maneja el proyecto en este sentido, en el campo, obviamente con la supervisión de los seis investigadores que conformamos, los tres de Bélgica y los tres de Perú, a la par con todo un equipo de estudiantes que están a nivel de pregrado y posgrado, que van a estar siguiendo el camino y la planificación prevista para hacer el seguimiento, ¿no? De todo lo que se va a ir ejecutando paso a paso en cuanto al logro de los objetivos de cada uno de ellos. ¿Palabras finales, doctora? Bien, solo agradecer a esta comunidad en nombre de Dios y en nombre de su presidente que está acompañándonos y a cada uno de ellos invocarles a que no pierdan la esperanza, la esperanza es lo último que se pierde, hay que apostar por todas las organizaciones que están ahí, ávidas de poder apoyar, solo hay que trabajar en equipo y buscar ese apoyo que se requiere, ¿no? La Universidad Nacional de Trujillo, junto con la Universidad de Salida, siempre presenta en ese tipo de proyectos que aportan a la sociedad. Así es, en este caso, obviamente, la Universidad Nacional de Trujillo es uno de los actores que tiene entre sus objetivos estar siendo, promoviendo y apoyando a la sociedad, a la comunidad en pleno, como lo viene haciendo acá en Chaparrí, al igual que las dos universidades que ya mencioné de Bélgica. Por eso es un proyecto de investigación-acción donde el objetivo es demostrar que sí se apoya a la gente aprendiendo a desarrollar, haciendo con ellos mismos su futuro, ¿no? Gracias. ¡Muestros cuadritos! ¡Muestros cuadritos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muestros cuadritos! ¡Muestros cuadritos! Gracias por ver el video.